Bienvenidos a su canal de youtube de Teranz Automotriz de expertos en fallas en esta ocasión presentando un video de un motor 5.7 de HEMI con sistema MDS tenemos en esta ocasión un fallo de este motor que a muchos se le complicara el diagnóstico el fallo es el siguiente, presenta el código de falla P1414 con descripción de reactivación del cilindro 4 y presenta falla en ese cilindro, se checa pulso de inyección no hay, pulso de chispa tampoco hay se checa la carta de diagnóstico respectivo a los solenoides del sistema MDS que se encargan de reactivar el cilindro funcionan correctamente, de hecho ya los cambiaron en otro taller, son nuevecitos originales y pues bueno, entonces procedimos a checar nosotros la carta de diagnóstico corroborando los puntos que ya se mencionaron y pues empezamos a checar compresión relativa electrónicamente si checa una compresión, si hay, pero al momento de dar marcha se desactiva esa compresión es mejor checarla con el osciloscopio, por eso entonces estamos aquí conectando el osciloscopio con una pinza amperimétrica al canal 1 y la señal de bobina del cilindro 1 al canal 2 vamos a proceder a checar la compresión, en este momento le damos marcha y se ve la compresión ya aquí vemos la compresión de los cilindros, de los 8 cilindros ¿verdad? esto que se ve aquí en el canal rojo que es el canal 2 es el pulso de bobina que lo tenemos conectado aquí, la sonda azul al canal 2 y por acá viene el canal 2 ¿verdad? del osciloscopio a la bobina del cilindro número 1 ok y vemos aquí el orden de encendido que precisamente cada pico que vemos aquí es una es un cilindro donde la marcha hace un esfuerzo en subir y baja ¿verdad? sube en otro cilindro y baja y en este cilindro que es el cilindro número 4 si lo checamos conforme al orden de encendido este nos va a dar que es el cilindro 4 el cilindro 4 no hay un pico hacia arriba y eso quiere decir que en este cilindro no tenemos compresión y si se dan cuenta se repiten todos en todas las imágenes se va repitiendo si atrasamos la imagen desde el momento que damos marcha desde el momento que empieza la marcha aquí empieza a faltar la compresión ok entonces determinamos que por eso al momento de arrancar porque el carro arranca pero arranca fallando la computadora determina que no puede activar la inyección y la chispa y a los segundos el solenoide MDS se desactiva también y dando un código de solenoide MDS y dando código de reactivación todo enfocado al solenoide la carta te habla que posibles causas puede ser el solenoide baja presión de aceite puede ser un problema de computadora incluso pero en esta ocasión estamos viendo que es un problema de compresión vamos a proceder a bajar esa cabeza de motor para ver si el problema es en válvulas el problema es en los buzos que son especiales unos buzos que un sistema MDS son especiales porque en el 4 trabaja el sistema MDS recordemos que trabaja en el 1 en el 4 en el 6 y en el 8 en esta ocasión es el cilindro 4 la misma falla nos puede pasar en el 6 nos puede pasar en el 8 en el 1 con un código similar de reactivación pues este es el método de diagnóstico y el diagnóstico de este vehículo un Dodge Charger modelo 2014 con motor 5.7 litros esperamos sus comentarios cualquier dudas por ahí escríbenos y nosotros te ayudamos un saludo desde el Puerto de Veracruz desde el Taller Trans Automotriz Expertos en Falla